Millenium, Montana Music, The Brain, pa' quedarnos con el canto, Yadiel, el león del área azul. ¿Y cuál fue la razón de pagar tu tensión y destruir mi corazón? Sabiendo que eres una y existen un millón, me dejas sola aquí rezando y sin reparación, y yo no sé cómo explicárselo a mi corazón, que estás sufriendo al no tenerte, que estás sufriendo al perderte, que estás sufriendo al amarte, si tú no puedes corresponderle. Y yo te di mi corazón, que me entregué con amor, me pagaste su traición, y de tus labios no salió un perdón, no me vi olvidar de ti, tú que te olvides de mí, seguirás presente aquí, baby. Baby, recuérdate de aquel, que siempre te llamaba pa' ver si tú estabas bien, sabiendo que tú estabas con tu padre y tu madre, y ahora lo rechazas si no quieres saber de él, dime por qué, dime por qué tú eres así, sabiendo que te amo y no puedo vivir sin ti, que las horas se me hacen largas y no es justo a ti, regresa a mi vida que ya yo no soy feliz. Por qué no te tengo, de mis ojos siempre brota una lágrima, por qué no te tengo, en mi vida hay un vacío muy grande, por qué no te tengo, y cómo quisiera tenerte de nuevo en tu cuerpo, perderme todo el tiempo. Si las estrellas hablaran, me dijeran dónde te encuentras, para ir a buscarte y decirte te amo, que recuerdo los momentos en que nos amamos. No, no me voy a olvidar de ti, aunque te olvides de mí, seguirás presente aquí, oh mujer, ni él ni yo, que te di mi corazón, que me entregué con amor, me pagaste con traición, y de tus labios no salió un perdón. El break, conquistando el mundo, yadiel, el león del área azul, el incomparable, otro dueño del bandidaje. Montano, tú sabes cómo yo lo sé hacer, tú crees que alguien se parezca a mí, na. Oye mami, oye mami, no me voy a olvidar de ti, siempre seguirás conmigo, donde quiera que yo vaya.